El Evangelio de San Mateo Muy buenos días, hoy domingo primero de marzo iniciamos un nuevo mes, pero también iniciamos el Evangelio de San Mateo se medita hoy y es domingo de las tentaciones pues al final de las tres tentaciones Jesús le dice vete de acá, apártate de mí y el diablo se aleja pero cuál es la fuerza para que le dé esa energía, ese poder a Jesús es la oración, es ese encuentro con el Padre que guiado por el Espíritu Santo Él se prepara durante 40 días y 40 noches allá en el desierto y fortalecido, lleno de esa ayuda, de esa fuerza, de ese apoyo de la Santísima Trinidad el Hijo está preparado para salir a la misión que le encomienda el Padre para que ese reino de Dios se haga presente, se haga realidad y Él que se preparó, también nosotros en esta primer semana de cuaresma nos invita a Jesús a través de las lecturas a ir al encuentro de Jesús, a ir al encuentro de la Palabra a ir al encuentro de los sacramentos para que ellos nos den la fuerza nos den el poder para que cada vez que seamos tentados por diferentes situaciones tengamos esa valentía de decir, apártate de mí Satanás pues hoy domingo Jesús nos invita que Él no va a buscar el poder Él no va a decir, acá está el Hijo de Dios, yo soy el que hace los milagros no, Él es el que se apaga, es el que se mengua es el que quiere que sea Dios a través de Él por eso es que hoy, queridos hermanos, tengamos esa capacidad de no tenerle miedo al desierto ir allá a prepararnos para que salgamos con todo el valor guiados por esa fuerza del Espíritu Santo que nos da y podamos vencer a cada una de las tentaciones una vez más recibe la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén